¿Cómo estamos, Terrell? Muchas gracias a todos por estar aquí, bajo la lluvia. Muchas gracias a todos. Lo que sigue es el primer álbum, se llama Poco a Poco. Hoy no soy el mismo, desde el laberinto logré salir. Y como iba a llenar, si todavía estaba escrito, en los versos de un libro que no leí. Solo quiero quedarme en este sueño, que jamás cambiará. Poco a poco me vuelvo loco, tal vez todo está al revés. Poco a poco me vuelvo loco, tal vez todo está al revés. Hoy, ahí el camino, dentro del abismo, logré huir. Poco a poco me vuelvo loco, tal vez todo está al revés. Tal vez todo está al revés. Y poco a poco me vuelvo loco, tal vez todo está al revés. ¡No! ¡ Ну! Gracias por ver el video. Solo quiero quedarme en este sueño que te creo yo, que jamás cambiará, que jamás cambiará. Poco a poco me vuelvo loco, tal vez todo está al revés. Poco a poco me convierto en otro, tal vez todo está al revés. Poco a poco me vuelvo loco. ¡Gracias! Gracias. Gracias.